Música Miércoles de la semana 26 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 57 al 62 En aquel tiempo mientras iban de camino Jesús y sus discípulos Alguien le dijo te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos Pero el hijo del hombre no tiene en donde reclina la cabeza A otro Jesús le dijo sígueme Pero él le respondió Señor déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le replicó deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ven y anuncia el reino de Dios Otro le dijo te seguiré Señor pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó el que empuñe el arado y mira hacia atrás No sirve para el reino de Dios Una vez que Jesús ha tomado la decisión de ir a Jerusalén Lo primero que hace Lucas es dejar bien claro Que ser discípulo de Jesús es una cosa extremadamente seria Porque pone al descubierto que si se asume el seguimiento de Jesús Puede entrar en conflicto diversas lealtades Son tres casos de seguimiento con situaciones diferentes y respuestas Que parecen paradójicas por parte de Jesús Se trata pues de tres lealtades fundamentales Primero renunciar al estatus El primero es un voluntario que se ofrece a seguir a Jesús La respuesta del maestro es radical Seguirle no atrae ninguna ganancia humana Ni ninguna ventaja material ni social Jesús le advierte que no tiene ni donde reclinar la cabeza Menos que los pájaros y las zorras Que tienen un nido y su madriguera Es decir es estar dispuesto a perder seguridades Instalaciones y dignidades Para verse si es preciso o peor que animales del campo En el segundo caso es Jesús quien llama El aludido está dispuesto a seguirle Pero antepone una condición enterrar primero al padre No hay que entender que justo en ese momento el padre estaba muerto La expresión evoca a ver por los padres Hacerse cargo de ellos hasta su muerte Luego a seguir a Jesús Este recibe una orden seca y cortante Deja que los muertos entierren a sus muertos Tu ven y anuncia el reino de Dios Si uno de los efectos de la instalación del reino de Dios Es la justicia, la solidaridad y la fraternidad Ya habrá quien se ocupe de esos padres Se trata de renunciar a las convicciones religiosas tradicionales Ya que para los piedros judíos de entonces El último servicio a los muertos Era considerado como la cima de todas las buenas obras de la ley En el tercer caso también es Jesús quien llama Y termina de por medio una excusa aparentemente muy válida Despedirse de los padres Jesús ve un riesgo Él no es contrario a esa bella actitud filial Pero sabe que muchas veces la familia A veces más en aquella época Era un gran obstáculo para el espontáneo ejercicio de la libertad de los hijos No se sigue a Jesús para obtener libertad Se le sigue en libertad Sería como el que pone la mano en el arado Y sigue mirando atrás Seguir a Jesús implica una decisión entonces irrevocable Nada de vacilaciones, nada de componendas El compromiso es total y definitivo Jesús es más radical que Elías Sus seguidores no tienen que mirar atrás Incluso hay que saber renunciar a los lazos de la familia Si lo pide la misión evangelizadora Como hacen tantos cristianos Cuando se sienten llamados a la vocación ministerial o religiosa O tanto misioneros También laicos que deciden trabajar por Cristo Dejando todo lo demás Sin dejarnos distraer ni por los bienes materiales Ni por la familia Ni por los muertos La fe y su testimonio son valores absolutos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones